Este es Siloé Sirius Fundación Nueva Luz para el mundo entero En el día número 232 de la operación del cable aéreo de Siloé en medio de la lluvia En la mañana llovió un poco, pero en la tarde ya empezó a llover fuertemente Y este es el día 232 de la operación del cable aéreo de Siloé en medio de la lluvia Después de observar allá la bandera de Cali Más alta que está ubicada en el mirador de Siloé Y las cabinas que van circulando de la estación Caño Aralejo a la estación Tierra Blanca Y de ahí esa estación van a la estación Lleras, que es esta que ustedes ven acá Y la del fondo de la estación Brisas de Mayo, en lo que se ve un poquito amarillo ahí cerca de Jardines de la Aurora Y el cable comenzó a funcionar y está tronando ya en la ciudad de Santiago de Cali Especialmente acá en Siloé en el día número 272 Esos tiros que ustedes escuchan allá son de fusil Pero es polígono en la escuela de carabineros Este es Siloé en el día número 232 de la operación del cable aéreo de Siloé en medio de la lluvia Lleve pues en la ciudad de Santiago de Cali y el cable opera normalmente Tronó un poco pero el cable sigue funcionando a no ser que sean muy fuertes los truenos, las tempestades o los relámpagos Siloé, Ciri, Fundación Nueva Luz para el mundo entero Vía número 232 de la operación del cable aéreo de Siloé en medio de la lluvia ¿Cuál es el cable? Gracias por ver el video Gracias.